Buenas gente, estamos en Subnautica, otro capítulo más y he avanzado bastante en comparación al capítulo anterior he estado haciendo cosillas por mi cuenta terminé en la sala de taquillas, ahora la veréis y está básicamente hasta arriba de recursos de todos los recursos así que en este capítulo vamos a trabajar un poquito en la base y a ver si la podemos dejar terminada no creo que en un capítulo la termine pero en dos o tres la base puede estar al 100% bueno, al 100% teniendo en cuenta mira, esto es lo que he hecho a ver el puto ratón eso no tiene pila vamos a quitar la pila del escáner aquí tenemos dos conductos luego arriba hice eso también tenemos aquí para empezar esta es la sala reactores es decir, bioreactor y reactor un segundito ahora el plan es que la gente se ha quitado no, 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 no entonces ya nos Vale, seguimos Pues lo que os decía Esta es la zona de reactores Le puse también Vamos a quitar el mapa Le puse esto como se llama Refuerzos Para que haya más integridad Yo siempre le pongo refuerzos A la sala de los reactores ¿Ves? Ahí tenemos el bioreactor Dejé dos acuarios ahí medio hechos Aquí almacenamos animales Bueno, peces más bien Y por si acaso no tenemos Pero mira, podemos ir echando de ahí De los acuarios, ¿no? Vale, luego Aquí abajo es la zona de taquillas Que esta sí está terminada A ver, me faltan desbloquear algunos planos y tal Pero bueno, por lo general Aquí Iría otra ¿Qué coño suena? Vale, aquí Iría otra doble Que iría la zona invernadero Y la zona Y una zona de estudio Y una zona de estudio ¿No? Me parece Luego Aquí iría otra doble Que haré un Yo que sé Una cafetería o algo Por rellenar, ¿eh? Básicamente Y una zona de No me acuerdo Y luego aquí va otra Y luego Aquí va la piscina lunar Tengo que poner todavía más tubos Yo creo Iba a poner dos piscinas lunares Pero yo creo que dejaré una Y luego esto de aquí arriba En este lado Sala escáner O en el otro No sé La sala personalización Y aquí haré Una sala múltiple Para poner las depuradoras de agua Para cuando tenga sed Venga, pum Cojo agua directamente, ¿no? Luego aquí El observatorio Iría en esta zona Y aquí me haré Una habitación Así Un poquito separada Del resto, ¿no? Vale, vamos a ver Cómo está la sala de taquillas Como veis La sala de taquillas Esto tengo que quitarlo De momento Lo puse por Por poner Pero de momento No lo necesito Vale, tenemos aquí Rubís Uranita Plomo Diamante Cobre Diamante Esto es Cuarzo Cuarzo Litio Plata Litio Plata Chips de ordenador Kit avanzados A ver, me sobraban espacios Y empecé a meter la electrónica Plastiaceros Kit normales Alambre de cobre Iones Más cobre Cianita Poliantilina Azufre cristalino Aerogel Benzeno Ácido clorhídrico Aceite Magnetita Silicio Oro Níquel Y más oro Vale Pues esta es la zona de taquillas Y bueno, aquí En estas del medio Tengo Aparte de mierda Tengo el titanio Es decir La sala esta Estaría ya acabada A lo mejor Yo que sé Alguna decoración Alguna planta Alguna cosilla de esas Y aquí no sé muy bien Qué poner Porque el cargador El cargador de baterías No va a ir ahí Puse aquí también Esto Lo que pasa es que Se ve fatal Desde aquí Se ve como mal puesto Coño Unos cartelillos Coño Unos cartelillos Que te dice Para allá Zona de taquillas Lo que pasa es que Si te alejas un poco Se ve como mal puesto Aquí puse Invernadero Pero el invernadero No sé si va en ese lado Así que vamos a crear Más Más salas ¿No? Que por cierto Hay cosas aquí Sin batería Vamos a pillar Una batería Y se la cambiamos A este Que recargue Tengo dos Gastadas Herramienta de reparación Le ponemos otra Y al escáner Vale He cogido una Nada más ¿No? Creo que podía hacer Baterías de iones ¿Eh? Me parece Sí Pues no sé Cuándo desbloqueé Esto Pero Si se pueden hacer Como que mucho mejor ¿No? Pero bueno Vamos a centrarnos Primero en la base La base Necesitamos hacer De estos de aquí A ver dónde están De estos Habitación grandes Plastiacero Uno Dos Tres Cuatro Unos seis Más bien Vidrio esmaltado Tengo algo Pero no sé cuánto ¿Eh? Vale Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y sé que por aquí Tenía algo de De vidrio esmaltado De vidrio esmaltado En una de estas Ahí no hay nada Tampoco Tiene que estar En una de las grandes Titanio Tengo un huevo También Como veis Voy sobradísimo Tenía yo vidrio esmaltado En algún sitio Y no lo estoy viendo Pero ya os digo yo Que había vidrio esmaltado Agua Aquí Voy a llármelo todo A lo mejor me falta Algún Esto iría así Si no me equivoco Vale La de arriba no he enganchado Porque no he puesto Arriba ninguna Ponemos aquí dos Ahora ya están Conectadas Luego aquí Hay que poner Otras dos Hace falta Plastiacero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis de plastiacero Por lo menos ¿Qué coño pasa? Mierda What Energía tiene Hay una inundación Hay una inundación Plastiacero Tenemos Bueno No sé por qué Ha habido inundación Supongo que Al crear eso Más inundación Habrá ahora Vale Creamos ahí Una habitación Aquí otra Me falta Titanio Y litio Y aquí Hacemos otra Vale En teoría La estructura De la base Sería esta Vamos para arriba Que dentro de la base No hay oxígeno Ahora reparo Las grietas Que haya por la base Y tal Se está inundando No sé muy bien Por qué Hemos dicho Litio Titanio A ver Donde lo puedo coger A ver si hay por aquí Me lo voy quitando Litio Litio Titanio Bueno Pues lo cogemos de aquí De ahí no De aquí De ahí no De aquí Titanio Y hay que coger Litio A ver si con eso Me da No veo grietas La verdad Por lo menos En la sala De taquillas Habría que hacer Mamparos También Pero bueno Eso lo haremos ahora Más adelante Vale Eso está Eso está Hay que hacer Las Las cúpulas Por lo menos La parte Estructural De la base Va a estar hecha A ver Me puse yo A coger Recursos Por mi cuenta Porque es que Digo Si voy a estar Haciendo un montón De capítulos Solo para ir A coger Cobre A buscar No sé qué Digo Lo mismo se van a hacer Un montón De capítulos Que no tienen Mucho Mucho sentido Digo Por lo menos Así me puedo Centrar yo En lo que es La historia En la construcción De la base Y todo más rápido Vale Eso estaría Vale A ver Vamos a centrarnos Zona Reactores Zona Taquillas Abajo Zona Estudio Zona Invernadero O al revés Más bien Esto Zona Dormitorios Y esto Sería A ver Un segundito No Zona Invernadero A ver La zona Invernadero Es esta De aquí Con la zona Cafetería Esta es la zona Dormitorios Y esto es La zona Estudio Con la zona Acuario Acuario no Lo voy a poner Doble Lo voy a poner Voy a poner Dos pero En una planta Nada más Y luego aquí Sala escáner No Sala personal Sala escáner Una La habitación De las depuradoras De agua Una habitación Personal Y el observatorio Vale Podemos hacer El observatorio Falta Titanio No sé Si está bien Puesto así A ver Tenemos que pillar Bastante Titanio Me dará Bien Para pillarlo Pillamos Titanio Mucho Titanio Con eso Vale Tendríamos Que ver Que resistencia Tiene la base Ahora mismo Vale Observatorio La sala La sala Múltiple Y tal También se le puede Poner una Una cristalera Por el techo No Pero no lo tengo Desbloqueado Aún Vale Sala escáner La sala escáner La vamos a poner Tengo para hacerla No lo sé No Pero bueno La voy a dejar Sobrepuesta Irí ahí La sala Personal La puedo Hacer La sala De control Si La sala De control Irí ahí Vale Y aquí Una sala Multiusos Que es para Las depuradoras Vale Esa la hacemos Ahí Tenemos que hacer Una escotilla Que no tenemos Cuarzo Y vamos a hacer Aquí la entrada Aquí las piscinas La piscina lunar Iba a hacer Iba a hacer Pero creo Que con una Mejor Creo que ahí Esa sería una buena Posición No sé si está Bien Vale Necesitamos Vidrio Que poco Tardado En inundarse Eso Hace falta Cuarzo Vidrio Imagino Que plomo Para la sala De escáner Y que me falta Para la piscina Lunar A ver Hostia Tengo sed Mierda Y no puedo Bueno Tengo agua Dentro Así que No pasa nada Vidrio Uno de aceite Dos de plomo Vale Vamos a coger Agua Antes de nada Agua Tengo Una poca Que le hemos visto Hace un rato Si no me equivoco Estaba por aquí O por la otra Aquí Vale Ya no tenemos sed Hay que coger Plomo Como vamos despacio Vale Plata Tal tal Hemos dicho Vidrio Lo que pasa es que Claro El fabricador No me va a funcionar Para hacer el vidrio Tenemos que Reparar esto Primero A ver Donde tiene Grietas Habría que hacer Una escalerilla Aquí Vale Escalera ahí Vale Aquí tiene Una grieta Aquí tiene Otra Aquí hay otra Más Al final Me ahogo Si, si, si Oxígeno Lo sé Llegaré Creo que puedo llegar Creo que puedo llegar O no Dime que llegas Llego De milagro Pero llego A ver Para poder usar El fabricador Necesitamos Necesitamos Que esto Deje de estar Inundado Vamos a pillar Primero Cuarzo ¿Cuál era la entrada? Vamos a ir Haciendo escotillas Vale La entrada es Esa de allí Hay que hacer Escotillas Titanio Tenemos Habría que coger Un poquito más Y cuarzo Que estaba En color azul Vale Este cuarzo Es para escotillas No para Para los cristales Escotilla aquí ¿Por qué no me deja? Ah, no me deja Porque está esto Que por cierto Esto He averiguado El truco De anclarlo Fácilmente De hecho Lo hice una vez Y no me di ni cuenta Mira Os lo voy a enseñar Separamos El compartimento Salimos Y el compartimento Este que queda atrás Tiene aquí Como una barra Que tú la puedes Coger Y pilotar Y así ya Lo colocas Fácilmente Yo no sabía Eso yo Vale Hemos hecho Escotillas Escotillas Por ahí Tal tal Creo que habría Que hacer A lo mejor Una escotilla Por este lado También Una por ahí Otra por aquí Que cada Que cada sitio Tenga una entrada Por lo menos Vale A ver Que más Que más Vietas hay Hombre Tendría que ver La integridad Que tiene la base Vale Ahí empieza El drenaje A ver Es que cuando tú Pones mucho cristal Y tal Al final Esto Pasa factura Sabes La base No tiene resistencia Y pasa esto Pero bueno Más adelante Poniéndome amparos Y tal Que por cierto Podríamos ir poniéndolos Para que no vuelva a pasar esto Pero claro Es que no los tengo desbloqueados ¿No? O no existen aquí O qué Imagino que existirán Vale Vamos a pillar Creo que había que coger Plomo Plomo No Es aquí Al otro lado Vamos a coger Un poquito de plomo Que creo que hacía falta Para la piscina lunar Y A ver si la parte de arriba Se ha drenado ya Sí Pillo oxígeno aquí Vale Esta taquilla La puse aquí Temporalmente Que es para los reactores Que también me inflé Hacer Varillas de esas Vidrio Titanio Aquí también Volví a coger peces Que se me quedó Eso sin energía Vale Hay que coger Bastante cuarzo Vamos a poner Este cuarzo aquí Ah no Es vidrio Vidrio Vale Pensé que era cuarzo Bueno Aquí tenemos otro fabricador Así que Perfecto Hacemos mucho vidrio A ver si en este capítulo Podemos tener la base Aunque sea La zona exterior Por lo menos Acabada ¿No? Vale De momento No sé que peces Voy a meter aquí A esto que le quedaba Kit de cableado avanzado Le falta un kit avanzado Y a esto Dos de cobre Uno de oro Y una de coral Coral no tengo Vale Yo creo que la piscina lunar Está mal colocada Ahí sería ¿En qué posición? Así yo creo que quedaría mejor Creo que así es mejor Vale No tenemos vidrio ya Tenemos que pillar Un kit avanzado Ha dicho Plastia cero Kit Kit avanzado Pillamos uno A ver Voy a mirar aquí Los planos Sala de control Falta Uno de vidrio Más cuarzo Más cuarzo Vale Vale Creo que había Uno de aceite Me suena Aceite Tenemos aquí A ver Sala de control La sala de control Podemos hacerla La sala de escáner Dos de cobre Y uno de oro Uno de oro Cobre 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 ¿Dónde estaba el cobre? Aquí Dos de cobre Y coral No sé si tendría alguna muestra por aquí Estaría bien Ahí no Aquí parece que tampoco tenemos coral Aquí tenemos coral Y nos queda una muestra Vale Con esto Podríamos hacer la sala escáner La sala de control Integridad 35 Vale De momento Tiene buena integridad Sala de escáner Hecha 34 No me jodas Que se está inundando Otra vez Hombre Esto en teoría No debe estar conectado A la de abajo Lo que hay que hacer Para conectarlo Es esto Tubos de estos Que van Aquí Hasta aquí abajo Si he calculado bien Esto tiene que conectar Vale Vale Hace falta titanio Y comer ¿Qué pasa? No tengo huecos Y Estuve viendo De comida y tal Cuál era el que más se alimentaba Y son estos Y son estos Los mirones O sea Es la mejor opción Para comer Vale Con eso me vale Energía tenemos Y a comer Y a comer Dos lingotes De titanio El primero Y el segundo Vale Nos vamos a llevar Más titanio Y creo que Para la piscina Tengo No sé si he pillado El plomo Creo que sí Sí Vale Vale Esto Creo que está mal puesto Esta llega Pero esta no No encaja A ver Si la hago No Si la hago No va No creo que con este No Habría que hacer Aquí otro giro Algo así Habría que hacer Un giro aquí Raro Y luego otro más Así Que claro No me deja ponerlo Porque no he terminado Con este Vale Vamos a hacer Más vidrio Y luego aquí Más conectores Ya que esto Y los hago Un conector aquí Ahora hay que hacer Las escaleras aquí Porque si no Esto no sirve Vale A ver Tenemos alguna zona Una escotilla Por aquí O algo No sé si poner una escotilla Ahí o refuerzo Voy a poner una escotilla Hace falta Cuarzo Vidrio No sé Me voy quedando ya Pobre De cuarzo Creo Hacemos vidrio Y ahora Y ahora hay que personalizar Un poquito Todo Lo de la sala De escáner La sala De control Y todo Crear la La mejora De vehículos En la piscina lunar Y tenemos la misión Que tenemos que hacer esto Del módulo manual Que lo tenemos Para hacer también Lo pillamos En el capítulo anterior Si no me equivoco Vale Una de cuarzo Me gustaría llevarme Me llevo dos Vale Tenemos Observatorio Aquí Iba una habitación ¿No? Así que una sala Multiusos Sala multiusos Ahí Vale Faltaría la cúpula Para las salas multiusos Conector vertical Hecho La escotilla Hemos dicho Que era Abajo ¿No? No Aquí no le he puesto Escotilla De hecho Le hacemos Una escotilla Ahí Lo que pasa es que Lo que no me gusta Es el tema Escaleras Que queden tan pegados A la escotilla Pero es que hay que ponerla aquí Si o si Esto hay que hacerlo así Para poder subir Ahora ya Si está conectado A la base Vale Esto va a ser como Esta es la zona De depuradora De agua Que de momento No la tengo Así que no la puedo poner Y aquí tenemos Sala escáner Y sala de control Esta es la de escáner Hay que hacer las mejoras El escáner Obviamente tú pones Cobre O base de datos Tal Y te va diciendo Dónde está Necesitamos El chip del HUD Un chip de ordenador Magnetita Cobre Magnetita Plata y oro Plata, oro Chip Magnetita Y cobre Vale Baja coño Ahora ya Toda la base Está conectada Entre ellas Bueno Veo que sigue el bug este De que se te meten Los peces dentro de la base Chip Hemos dicho Que Dos Oro Dos Plata Dos También Y magnetita Creo que eran Más tres O cuatro Vale A ver con eso Para que nos da Esto no comunica Con la parte izquierda ¿No? No, claro Porque es más baja Ahora miraremos La sala de control También Vale El chip De la interfaz Si no haces El chip este Luego no No sirve de nada Me ha faltado Cobre Vale Velocidad Velocidad Otra vez Hay que hacer Dos de cada Y nos faltarían Dos cobres ¿Dónde se ponían Las mejoras? Aquí Ponemos Mejora de velocidad Y mejora de velocidad Vamos a por los cobres Y tendríamos Con eso La sala escáner Ya Terminada Cobre 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 Aquí Bueno He cogido Uno de más Volvemos Para arriba Esto luego Cuando esté Terminado Queda de lujo Ahora mismo Está todo Muy Recién Empezado Vale Hacemos Mejora Del área Y Mejora Del área También Dos y dos Vale Pues La sala Scáner Estaría Completa Por ejemplo Queremos Cuarzo ¿No? Escaneando A ver Si ha cambiado Algo Me dice Ahí Y ahí Pero no Esto me tiene que dar Como Señales En el mapa A lo mejor Tarda un poquito La primera vez Mira Ahí ¿Veis? Marcas de cuarzo Y tal Más cuarzo Por ahí La cosa es que No detecta Mucho cuarzo Por esta zona Por lo que parece Que si pongo Piedra caliza A lo mejor Hay más puntos Pero bueno Para unas malas Que dices Hostia Es que me Me falta un poquito Cuarzo Y a ver Donde coño Lo encuentro ahora Pues La sala Scáner Viene cojonuda Eso sí Había cosas Que no se podían Encontrar Por ejemplo Tú ponías Cobre Y no te encontraba Cobre Tienes que poner Trozo de piedra Piedra caliza O tal ¿No? Esto Tienes que poner Trozo de piedra caliza Si quieres cobre Si pones cobre Directamente No te va a encontrar Cobre Porque el cobre No viene suelto Como tal Vale Aquí tenemos La sala de personalización Que esto es para cambiar El color de la base Aunque Por lo que yo he visto No se ve mucha diferencia A veces De noche La vamos a poner Roja A ver Espérate Que no veo Listo Nombre Atlantis Vale Raya 1 No sé que raya es Pero bueno La vamos a poner Amarilla Raya 2 Esta la ponemos Así El nombre Color Rosa Ya está Toma por culo Vale Y esto Navegar minimapa Deshabilitar sección A ver Navegar Pone que Puedes deshabilitar secciones Pero eso no No entiendo Como funciona A ver Estamos aquí En la sala En la sala amarilla ¿No? Vamos a deshabilitar Esa sección A ver De que sirve eso Hemos deshabilitado esto ¿Qué es? Para apagarlo Y ahorrar energía ¿O qué? Ah Pero es tontería ¿No? O sea Es para apagar Las luces Si es verdad Que te puede consumir Menos energía Pero es que tampoco Si hay que estar Viniendo aquí Todo el rato Hombre Algunas Si que se podría Quedar deshabilitada Como Por ejemplo Ninguna Yo creo Claro Esto es tontería Eso es tontería Vale Aquí nos dice La hora Es de noche Estado de energía 100% Más 15 Menos 15 No sé Eso no entiendo Eso es decoración Y esto no tiene más Realmente Esto no tiene más Aquí habría que hacer Una escotilla Si se puede A ver Si se puede hacer Una escotilla Ahí Correcto ¿Veis que está En color rojo La base Ahora? ¿Veis? Y queda Chulísimo Queda chulísima La base Así Que por cierto Este de aquí No va a llegar Ahora Esto me mosquea Lo de la piscina lunar Veremos Veremos como Lo puedo resolver La piscina lunar Por este lado Conecta De momento A ver por el otro Quitamos este Va a haber que girarlo También Lo giramos Un poquito Y así sería Vale Pues ya tendríamos Nuestra piscina lunar Vamos a por el Seatrack Yo creo que Lo iremos dejando Un poquito Ya por aquí No coño ¿Dónde me voy? No creo que pueda Entrar el Seatrack En el En la piscina lunar Con el acoplamiento Que tiene Habrá que Dividirlo Bueno Separarlo Más bien ¿Dónde está La puta piscina Tío? Aquí Uf El problema Es la montañita Esa A ver si puedo No No me va a dejar ¿No? Ah Sí Pero el acopamiento Se quita Automáticamente ¿O cómo va? ¿O se queda? Se quita ¿Y dónde lo ha dejado? Lo ha dejado Ahí abajo ¿No? Sí Vale Este De momento Podríamos Dejarlo A ver No es una zona Que me convenza Mucho Para la piscina Esto podemos Dejarlo Aquí A ver A ver Ponte bien Coño Eso de momento Lo dejo ahí Y ahora Vamos a ver Si podemos Si podemos personalizar El Habría que hacer Uno de estos A ver si lo tenemos Eso es otra Yo creo Sí, esto Vale Consola de mejora de vehículos Necesitamos Cobre y titanio Mierda 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 Más vale Puedo hacerla aquí No Más centrada Ahí queda fea ¿No? Pero es que no hay Otro sitio Bueno gente Vamos a dejar Por aquí el capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos Trabajando en la base A ver si podemos Crear la zona De invernaderos La cafetería Los dormitorios Y Y terminar Con todo esto ¿No? También personalizaremos El Seatrac Un poco más Con más compartimentos Y Y lo mejoraremos ¿No? Con alguna mejora Y tal Bueno un poquito de todo Así que poco más Nos vemos en el próximo